bienvenidos a este cortito y al pie previa del gran premio de china de fórmula 1 hay mucho que contar carrera gran premio del sprint asfalto nuevo nadie nadie sabe nada circuito completamente diferente a lo que venimos haciendo como lleva la vamos a liar yo creo que es un fin de semana que no nos podemos perder y por eso empezamos con este cortito y al pie y damos la bienvenida al único e iligual hable de miguel reportillo qué tal amigo te está dejando ahí es play arte yo creo que no hay nadie que sepa mejor cómo funcionan los puntos de la super licencia en este país que tú es increíble siempre que siempre que sale un piloto perdona tiene 27,5 puntos de realizado las bols series en el 88 tiene cuatro puntos acumulados después cambió y que tienes una lista ahí al lado en la mesilla de noche yo soy una persona muy aplicada tú y yo por ti yo hemos comentado cientos de carreras de categoría soporte cientos mano a mano no es que lecler me gusta que lecler le hemos comentado a este chaval y yo desde la f3 hace 177 años entonces cuando entra en juego de super licencia yo es una cosa que siempre la tenía muy presente vale la tenía muy presente el tema de pues eso quién puede subir quién no cuando se comentaba jack tuhan que si sí que si no pues lo tengo lo tengo efectivamente me lo sé muy bien me lo sé muy bien así que si alguien tiene dudas me puedo contactar al 555-326-241 me contacta y le diré cómo están los el teléfono de los cazafantasmas tío como me gusta eso sí 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 siempre la gente llamaba bay watch bay watch 555 siempre empezaba por 555 todos los teléfonos y digo y eran como seis números en las películas y yo digo joder pues aquí en españa tenemos nueve machos y eeuu son un montón de tropa y tienen seis números y siempre empieza por 555 además y en las pelis cuando llamaban hacían como dos teclas y enseguida lo cogían tal todo súper rápido era era un show era un show eso bueno hazme qué esperas y damos entrada que tenemos ya el primero de los cracks el segundo de los cracks ya tenemos a dos venga 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 pues saludo rápido saludo y empezamos qué tal cómo estáis estamos de previa china otra vez de madrugada cómo os gusta levantaros prontos pero va a merecer la pena carrera al sprint que espero espero ver coches que cambian mucho porque hubo bastantes pilotos que se quejaban de la punta de velocidad de sus coches stroll con el aston martin creo que hay pilotos que tienen que demostrar todavía mucho en este inicio de temporada y yo creo que va a ser un sprint bastante alocado espero un sprint en el que la gente tiene que demostrar no te parece roldi que que hay muchos pilotos que hamilton esperamos más este inicio de temporada no yo creo que buscará hacer algo importante no china que se le da se le da bastante bien pues primero me gusta que hayan arriesgado y que tengamos una sprint en un circuito rápido y que nadie pensaba que íbamos a tener una sprint en china y la tenemos y drs dos rectas larguísimas para poder adelantar que va a ser muy divertido y creo que han acertado así que yo tengo ganas de la sprint me gusta me gusta me gusta china el asfalto es es indeterminado no se corre desde 2019 efectivamente carrera al sprint con donde además solamente como evidentemente hay una sola sesión de entrenamientos libres y no vamos a la cual y de la sprint si rompes el coche estás estás fundido si rompes el coche en la carrera al sprint del sábado mañana no te da tiempo a hacer la cual y de cara al domingo ni siquiera pirelli comentaba el otro día pirelli que no han podido llevar a nadie para analizar el asfalto entonces han llevado c2 c3 y c4 o sea neumáticos un poco medios para ver qué pasa he estado mirando las presiones ante la duda no ante la duda está viendo las presiones también muy altas no sé vamos a vamos a verlo y ya tenemos a dos cracks para este cruce al pie a dos de los cracks me escucháis verdad amigos hacer así sí vale pues nada damos la bienvenida a papá marchi y cómo estáis estáis muy bien javier va al audio va al audio hoy no hiciste podio todo ahí en china rolding yo gané yo hice pole victoria la primera y última vez que un español hacía hace pole y victoria en gp2 ya más me gustó lo comentado con cadilla que he estado con él y lo he comentado que me gustó porque fue una unos fines de semana tío estaba hasta hasta los huevos se puede decir hasta los huevos no creo no está tu hija mirando no fabio tu bebé no bueno igual sí igual voy a me están controlando también también me ha gustado ese apunte ese apunte del también pues fue una un fin de semana que yo llegué allí dije ya estoy cansado de hacer segundos y terceros y poina y estás estás mía y hice una muy buena cual y luego peleé porque me adelantó cobayasi en la vuelta dos creo ahí en atrás en antes del del erping en la recta atrás y luego se la devolví en final de recta estuvo buena buena peleada y y si me gusta me gusta china y además lo comentaba antes antes de abrir directo antes de poner a grabar esto y que empezar al podcast tengo ganas me gustó mucho en japón el ir comentando las las curvas el piano el detalle de no sé qué y en china tengo ganas de hacerlo la verdad ir curva curva y hacer pequeños pildoritas de la pista que es una gran desconocida también desde el 19 no se corre tanta gente que sea aficionado a la fórmula 1 los últimos cinco años no sabe cómo es el circuito de china así que para la prensa estamos de acuerdo que que es la más bonita la sala de prensa es la más bonita de todo el campeonato nunca ha estado sí mola y por encima con la recta principal está altísima o sea los coches te pasan por debajo y estás como a 30 metros de altura increíble y ves un montón de curvas desde desde la sala de prensa y espectacular una vez una cristalera toda entera increíble rubio viene de dos carreras de fórmula e está muy lejos el tv compound no bueno eso ahí ya me pillas porch no no está lejos está en la esta en la recta principal al principio de la recta hay una apertura por ahí y pasas las pagodas y después está el tv compound lo que está complicado es estar con los equipos no porque se esconden en las pagodas y no les ves o sea el el pado que es anchísimo súper ancho pero es tan ancho que no ves a la gente no tú luego tienes un pado como canadá como como brasil y tú te encuentras a todo el mundo y te los cruzas por narices y ves a los ingenieros hablas con ellos aquí entre el pado que es ancho se esconden y que tienen actividades en las pagodas que están muy bonitas porque están los hospitalities encima del agua y todo lo que tú quieras pero para trabajar es muy complicado es un escapismo de los equipos inigualable yo de pagoda me acuerdo había un coche que era el pagoda no pagoda qué coche pagoda el pagoda lo voy a buscar el pagoda es un clásico es un coche clásico bastante antiguo ahora están los pagodos paganini en la fórmula uno eso siempre hubo oye no sé si hubo no voy a decir tonterías me estaba pensando ahora que si un mercedes pagoda o algo así mercedes pagoda mercedes pagoda bien 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 sí 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 oye renovación alonso empezamos por ahí o qué renovación de alonso previa de china hacerme una valoración por favor de alonso de la renovación pues primero para ser sinceros para españa es fantástico para la vida de la fórmula uno en españa para esta intensidad que ha tenido la fórmula uno desde que llegó alonso para la historia que alonso es porque para mí es una historia muy particular es fantástico para la fórmula uno yo creo que dominicali deba palmas con las orejas lo ha dicho estos días también lorence stroll la presencia de aston martin y sobre todo con alonso ha dado un potencial un chute a la marca de coches que lo necesita porque está bastante complicada su cotización en el mercado y sus ventas yo creo que ha sido una decisión de alonso muy meditada con factores que creo que los demás no conocemos pero creo que ha sido una decisión muy buena sobre todo alonso otra cosa no tiene lo tendrá que no es tonto vale alonso digo no es tonto es una persona muy inteligente que sabe ver las cosas en perspectiva con una visión muy amplia de la situación y yo creo que ha dicho aquí tengo un contrato de la leche con un potencial increíble o sea yo creo que para alonso si digo que la tocada lotería puede parecer injusto para un piloto de su calibre no pero vamos las puertas que le abre a aston martin son increíbles para un piloto de 42 años y para quien quiera después seguir en el mundo de la fórmula uno porque te has vinculado a una marca que tiene un crecimiento y un potencial enorme y mientras sabéis vosotros me levanto porque se me está acabando el en la batería y voy a coger el cable vale a ver para mí yo siempre lo he dicho no que fernando iba a buscar un contrato donde pueda hacer más cosas no porque yo creo que el aficionado siempre nos dice hay que buscar el mejor coche evidentemente que buscar el mejor coche el que más rápido vaya ahí tienes que ir y fernando ha dicho yo quiero el mejor coche y ya está si por unas cosas o por otras no puedes ir a red bull que es el mejor coche busca lo que siempre hemos dicho un contrato a largo plazo y ya está así que creo que es importante saber que si fernando quiere estar ligado a la competición para mí la clave es que cuando fernando deje las carreras pues hará más carreras porque es lo que siempre ha hecho en su vida pues si puede hacer carreras dentro de la fórmula uno y puede seguir ligado al equipo directivo o como team principal de aston martin quien te dice a ti que no acaba fernando alonso el team principal de aston martin en el muro porque no si se ve con capacidad para estar con todo pues yo creo que él va a estar ligado a la fórmula uno y van a estar va a estar ligado a equipos y yo creo que eso es lo que ha buscado así que enhorabuena enhorabuena para él si quiere volver si quiere bueno no sé si lo dijiste alemanes también tienen la puerta abierta si quiere y yo en mi caso intento ponerme la piel de fernando y a veces como piensa no y todos sabemos que para él una de las cosas más importantes es sentirse muy querido en el equipo sentirse el líder y sentir que va que como decíais vosotros que va más allá no que 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 no sólo es un piloto sino que va más allá el proyecto y que y que tiene que dejar su huella y si miras en mercedes seguramente lo hubieran querido pero como lo hubieran querido igual lo hubieran querido pensando en que su su prioridad es la de antonelli de aquí dos años y rellenar un hueco y alonso no está para rellenar huecos alonso está para pues para lo que decimos para liderar un proyecto y si igual firmaba dos años con mercedes igual quería quedarse otro igual quería tres o igual quería cuatro no quiere tener dos años y estar como en alpine que que están pensando en piastri pues en este caso yo intento ponerme igual igual me equivoco y en red bull si te vas a red bull estás conversado en en aston martin que tienes tienes el proyecto que ha apostado por ti que ya que ya lo has liderado y lo estás liderando y lo estás llevando hacia arriba que es una marca que está apostando que además tienes los ejemplos de red bull y mercedes que tardaron cinco y seis años en ganar o cuatro y cinco años en ganar te vas a ir a mitad de ese gran proyecto cuando tienes todos los ingredientes necesarios para ganar es decir los ingredientes necesarios para un equipo de fórmula 1 ganador material fábrica instalaciones personas cerebros y recursos económicos y todo eso todo eso lo tiene aston martin luego puede salir bien o mal y encima hay un cambio de reglamento en 2026 que nadie te dice que te vas a ir a red bull y vas a ganar y tampoco nadie te puede decir que vas a ir a porque confort quien sabe lo que pasa con los motores y nadie te dice que vayas a mercedes y vayan a ganar después del bluff de este cambio reglamento entonces porque no puede ganar aston martin con honda que es además un buen motor un poco poco que añadir la verdad el tema fernando y aston creo que es evidente huecos huecos iguales o mejores a priori pues mercedes y red bull o parecidos o mejores sí que es cierto que ir a red bull no creo yo que que sea tanto por una como por otro quizás seguramente por el tema red bull no al final tienes a un tío que no te pone muchos problemas hace segundo tienes a otro que es el líder indiscutible y un entorno que no sería quizás muy sostenible tener ahí a alguien que le moje la oreja o potencialmente le pueda mojar la oreja a max y luego mercedes mercedes es increíble pero pero a lo mejor no es el mercedes de hace años a mejor esa ambición ese cambio de ese no es ambición de toto o esa es adaptabilidad pues a lo mejor no es tan buena como la que tiene hoy en día aston martin que además con un cambio de de coche de evolución bastante heavy en aston martin no ambiciosa por lo tanto estoy de acuerdo con vosotros creo que ha sido un cambio y así el año pasado el el corte esto ya había pasado comentábamos no que realmente os dije no que realmente oye no descartemos aston que yo creo que es una opción maravillosa dicho esto dejadme 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 que cuente una anécdota que esto me ocurrió ayer vale un poco también para poner en contexto porque alguien como lorence stroll le pone semejante en la mesa semejante digamos despliegue de opciones no pues ayer en euros por un deportista muy famoso que colabora con nosotros antes de entrar a la cabina me enseñan la llave de un coche y me dice mira lo que me acabo de comprar y es el sub reciente aston martin y yo digo es el que tiene fernando ahora no entonces este caché valor añadido que fernando alonso está aportando hasta martin como marca que se va a transferir yo creo también a muchos clientes como ha dicho stroll el otro día tenemos 2300 millones más o sea un poco para ver el impacto que tiene fernando no solamente para para él no 2300 millones más de personas que ven hasta martin cada 24 carreras con un público mucho más joven pues imaginaros ahora ya no hablemos si viniera el neu y palastro partín para la marca para el prestigio de la marca lo que significa estar con una figura como alonso stroll no es tonto por eso le apuesta fernando lo que le apuesta la mesa vale entrando entrando en tema china vale el primer fin de semana al sprint nuevo asfalto condicionantes muy muy indeterminados o con muy poquita previsión previsibilidad y para entrar de lleno en lo que es la previa a ver qué podemos esperar el premio de china tenemos aquí a otro crack que se une que es que además que lo digo yo es que se llama así se llama crack michael buen giorno cómo estamos qué tal cómo estamos compañeros qué tal todo bien 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 bueno parece parece que mi columna de marca estaba bien tirada ya vendido ya entra no lleva ni 20 segundos y ya vendido 20 segundos buenas tardes buenas tardes no es el otro día olvide decir cositas que no me gustaron al comienzo del programa a mí sí sí no me gustaron como empezamos como empezamos pero bueno la presión de mi amigo de mi amigo por ti no me gustó pero no pasa nada yo lo voy a seguir queriendo igual pero yo también os escuché has dicho de mí también porque no tú no dijiste tú reíste a la ocurrencia de miguel no pero no pasa nada que dije ya que dije ya el uso de los el de el con reírse de reírse con bueno no pasa nada a ver a ver explícalo hombre ya que estás no no es que cuando yo no estaba delante porque yo luego me lo veo para ver qué tal sobre todo para ver qué tal se me oye porque no tengo no me regala el patrocinador micrófono ni nada y estaba estaba bueno estaba viéndolo y resulta que no se ríe por ti resulta que dice no luego hablamos de suzuka y nos reímos de carlos miquel que no le gusta suzuka y tal y entonces yo pensé no será reírse conmigo porque es que a mí de mí no se ríe nadie pensé yo mientras lo veía pero que no pasa nada es el uso correcto del lenguaje que yo sé no es que no querían decir otra cosa pero que no pasa nada que está bien hoy te damos cariño carlos que siempre te damos mucho cariño te damos muchísimo cariño lo sé por la parte que me toca crack michael discúlpame si te sento mal de ahora que ni me acuerdo pero pero bueno te tengo todo el respeto no no pues es un momento de usar la preposición inadecuada no pasa nada si eres nuestra estrella eres nuestra estrella no bueno en la estrella aquí en el podcast en el blog pero pero bueno no lo de bueno antes de hablar de china dejarme que haga un pequeño comentario por eso estaba haciendo ese estaba hablando de aquello ya lo decía yo en el en el marca que no es que te quieran es que te quieran como tú quieres que te quieran que era lo que buscan los pilotos españoles entonces no hagáis caso a lo que sacaron otro día en italia porque no está cerrado nada con mercedes por cierto al hilo de eso y efectivamente fernando al oso ha ido donde más le han querido porque porque sí porque él no va de parche de nadie que es lo que está buscando aunque parezca mentira mercedes un parche y a lo mejor cambia de todo puede cambiar evidentemente si tú a mercedes le quitas tener campeones del mundo quién es el siguiente la lista carlos es evidente pero la situación está que supongo que javi habrá ido por ahí también pero carlos si está esperando sobre todo a ver qué pasa en los coches azules porque él quiere correr él vería muy bien volver a red bull evidentemente y él quiere pues mínimo dos años porque quiere quiere un proyecto es que es así igual que es que es así todos los pilotos quieren algo más que no ser un un parche para un una idea en la cabeza que tiene todo antonelli o si en 2020 no sabe si subirá en en dos años o en tres o en uno vaya vaya por delante quimio antonelli se llama segundo apellido buenísimo ya lo hemos conseguido quimio antonelli buenísimo no no es que es buenísimo pero pero aparte de que sea buenísimo si encima te apadrina alguien eres más buenísimo es ese es el la cuestión es decir en este mundo quien esté detrás de ti es quien te va a promocionar pepe martí tiene a red bull pero si alguien te está colocando en un mercedes es que ya es verdad que te mete presión pero por otro lado ya tiene su carrera como piloto de élite asegurada es así pero bueno vamos a ver luego si no no yo lo que iba a decir en mi caso particular yo analizo las la situación del mercado de manera intento que muy fría en sentido de decir es que cada equipo tiene sus circunstancias y su agenda no y en función de esa agenda trabajan es decir no hay que verlo en tanto creo yo no hay que verlo en tanto de este no le quieren le quieren no me no me siento el centro sino que cada equipo tiene un contexto es como cada casa cada casa es una familia que tiene sus circunstancias y tú tienes tus intereses y tu forma de ser no red bull tiene la suya a mercedes tiene la suya hasta martín tiene la suya no entonces a veces no encajas en cada una de tus agendas simplemente es una cuestión de coincidencia de intereses no de de buenos malos rollos me caes bien me caes peor tienes es cierto que antonnelli la gente que ha visto sus sus cifras su esto roldán seguro que lo sabe mejor que nadie es un poco como cuando veías los vídeos de messi ahora no por ejemplo yo siempre digo messi porque hay un chavalín ahora pequeñito con el pelo rizado en brasil que la gente dice que es un mes y pues tú ves esos vídeos y dices joder es que este chaval hacía con siete años lo que no hacía nadie pues la gente está viendo que antonnelli hace a su nivel cosas que muy poca gente hace y todo tiene su agenda y en esa agenda no nos equivoquemos somos muy demonios en la fórmula 1 si tú coges a un chaval así de pequeño como fernando tuvo con brillatore o como wolf con botas pues tienes tu agenda y la agenda de wolf es colocar a un piloto que tiene unas cifras y unos datos maravillosos que además tiene un componente más que es nacido en boloña cerca de maranello es italiano y se lo has pispado a ferrari que ni se han enterado como le pisparon a él a bestappen en su día entonces red bull si es el nuevo bestappen es el nuevo va a ganar los mismos títulos mundiales pero hay una cosa y es que claro bestappen como quedó en la gp2 que no me acuerdo no no hizo gp2 claro y kimmy raikkonen y muchos piloto también muy heavy porque se podía saltar o jenson buton no pero es que claro es que ahora estás obligado a pasar por f2 pero si no con el palmarés que tiene este chico en otra época estaba haciendo test de fórmula 1 me tocó escúchame porque es un caso que me tocó vivir que tuve la suerte en eurosport y hacer carrera carrera cada una de todas las carreras del fin de semana la temporada de bestappen con o con y cada carrera la iba viendo y decías macho este es un este viene de los karts es una bestia esto es una mala bestia y por eso marco dijo ser nuevo sena es decir hay pilotos a los que se le ve una dimensión como se le ocurrió en su día a fernando y es posible que antonely sea igual es posible tiene la pinta tiene los moldes cuando la gente que sabe que los ingenieros creo que había un test recientemente con un fórmula 3 que le vieron han dicho no sé con qué coche fue dijeron en lluvia este chaval es una cosa especial pues el otro día veía un vídeo de john watson que estaba en donington a lo mejor me voy muy para atrás para algunos pero el arquetipo del talento sobrenatural era sena y decía iba en la pista y le voy a hacer cosas en la pista que dije es que esto yo no lo sé hacer y lo decía un piloto que ganaba carreras en fórmula 1 vamos a darle a con él y ese beneficio de que mercedes tiene el objetivo de colocar este chaval que es un crack en su equipo una una pregunta que lanzó quien ganó a verstappen en la fórmula 3 alemana quien fue o con el europeo 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 sí sí era europeo le ganó con no vale vale no no por nada por saber escucha que con llevaba con llevaba más años claro más años que sí que sí que sí que sí pero que bueno bueno sí claro pero pero verstappen igual en su tercer año de monoplaza no hubiera pego no sabe no no lo sé no lo sé pero si hubiera seguido con con sal y lo hubiera arrasado te mando un torpedo te mando un torpedo directo o con o es que hemos tenido muchas coñas los que no saben aquí hemos reído mucho con carlos en nuestras comidas vamos a ver wolf llevaba o con no está en mercedes vale o sea que le vería su techo a o con se todo defraudarte pero prefiero a antonelli que a o con no entonces bueno pues la realidad es cuidado bien cuidado quien pilotará ese mercedes el año que viene pues a lo mejor con pero que es el cuarto o el tercero si carlos carlos parece que está fuera por hoy por hoy carlos está fuera de mercedes y un momento en que parecía que la cosa podía ir bien ahora está fuera entonces bueno pues vamos a dar que con es el ese piloto que en vez de estar en alpine comiendo chicle pues tiene la posibilidad de irse a mercedes porque además la ayuda pero ahora ahora en serio ahora ahora en serio vamos vamos a abstraer en su momento no discuto el talento de kini antoni que ha ganado todo no discuto el talento que hemos visto en julkenberg que lo ganó todo antes de llegar no discuto los talentos de los jóvenes que vienen pero si al que elige red bull esa o con el nuevo cena hubiera sido con publicitariamente es decir pero es que esto es un tema no no carlos marco fue marco estaba siguiendo los karts sí pero marco 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 lo ha cagado con mil pilotos también es que marco dice no por edad carlos es que lo debe estar en es inigualable bueno ya es que es que por culpa de que cambiaron las reglas es que es algo descomunal entonces igual con kimi podía haber pasado que no decimos que sea el nuevo o sea que haga igual que verstappen pero que el caso más similar el caso más similar después de verstappen es el de kimi antonelli porque no es el nuevo verstappen oliverman es el nuevo hamilton seguimos pero pero martí es el nuevo fernando alón carlos podemos discutir que que a lo mejor quimio antonelli sea mejor o peor pero lo que tenemos que aceptar es la realidad de que para wolf es su agenda eso no es ese problema es el problema pero es que tiene la sartén problema lo ves en el problema y hay que verlo en términos de que para mí si es un problema perdóname para mí si es un problema porque no se sigue el sagrado crono vale el sagrado crono para lo que nos viene bien no sé si hay intereses políticos hay intereses comerciales hay una serie de cosas que hacen que no estén los mejores en los sitios que tendrían que estar sí pero el chaval está bueno en la fórmula 2 como rookie y cuando empezó muy mal o sea yo creo que si kimia antonelli hace top 3 en el campeonato está en williams el próximo año se hace top 3 y que prema no se ha adaptado bien al cambio de coches que han empezado 2 oliver man que el año pasado como rookie lo hizo que te cagas pero pese a ello en alguna carrera se le ha visto algún adelantamiento o alguna genialidad que dices ostras que esto no se lo he visto a nadie me entiendes el equipo que van a ver manos lo visto están los dos y cómo van cómo van comparados en el campeonato verman y pues mira verman creo que va por detrás déjame que miro bueno ver más ha perdido una carrera vale pero las que han estado pero va peor pero un poquito pero un poco mejor antonelli o de la mano y en serio algún adelantamiento que dices guau sí 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 total el reportaje antonelli a lo mejor nos estamos dispersando en no aceptar una realidad que estemos o no de acuerdo con ella es la que hay es decir y hablamos de red bull y hablamos de mercedes y hablamos de la posibilidad de que sainz puede estar en otro equipo como fernando no ha ido porque pues porque hay unas agendas y yo insisto en esto es decir tienes que ponerte en la piel de quien tiene que decidir que sí que sí pero sí si eso es lo que lo que es lo que vengo contando todo todo el rato pero a mí a mí o sea claro si yo si ese era mi artículo es decir no os extrañéis que veáis a Fernando Alonso en Aston Martin y a Carlos en Sao Beraudi no os extrañéis porque esto no es sólo quiénes son los mejores ahí hace muchos años que no es así entonces pero bueno escucha en el fútbol también es que es así en el fútbol hay intereses pero los deportes hay intereses en el golf hay unos jugadores que se han ido a Arabia a jugar entonces son es parte de un juego de intereses a ver vamos vamos os pongo la ecuación para que lo entendamos porque porque en qué es mejor en este momento Kimi Antonelli en este momento de la vida en qué es mejor que Carlos no pero es que no es comparable o sea no es comparable por eso mismo no va a ir a Mercedes joder yo creo que si llegara y arrasar a Antonelli bueno ya subió ya subió Lewis Hamilton joder Lewis Hamilton vino de ganar F3 ganó F2 y a McLaren a tomar por culo o sea vino con todo pero Antonelli estamos hemos pillado la época del efecto suelo o sea que a lo mejor estoy haciendo estoy haciendo aquí quizás estoy siendo un poco exagerado no pero hay contextualizar si se te entiende Carlos pero entenderme lo que digo es decir que la gente se cree que están están mirando los parciales quién es el rápido tal y están mirando el parcial del bolsillo efectivamente que como Antonelli con ese prema que efectivamente con el cambio de reglamento y el efecto suelo en F2 que campos ha empezado muy fuerte y prema empezó muy mal si hubiera arrasado como arrasó Lewis Hamilton en su año de debut de GP2 en el 2005 perdón 2006 Antonelli subía a Mercedes por mérito propio ahora yo creo que va a ganar pues no tiene pinta pero top 3 yo creo que puede hacer y si hace top 3 se merece el sitio de Williams o algún otro no el de Mercedes si hace top 3 solamente si arrasa pero yo le veo a un Williams como Dios si hace top 3 igual que veo a Pepe si hace top 3 aunque 3 español es un poco más complicado pero si hace Pepe en su primer año de Fórmula 2 hace top 3 para Visa Kasab que va y merecido claro en Gran Bretaña están hablando de que Antonelli va para Williams o sea cuando ya están contando eso primero uno admiten que el sitio de Mercedes es demasiado y que hay que darle un hueco en Williams y que el asiento de Sargent pues es el más débil ¿no? ahora como haga octavo en la F2 no sube ni Williams ni Mercedes ni leches si hace octavo no porque lo que más claro le pondrán un segundo año y listo bueno esta semana o sea aquí yo creo que todos nos ponemos pensando en Carlos ¿no? en esos intereses que tiene cada uno pensamos en Carlos ¿no? y dices Carlos seguro que le ha puesto en la mesa una oferta a Wolf aunque en mis noticias parece que la cosa se ha enfriado bastante pero bueno el otro día decían lo contrario en los medios o sea que aquí nunca sabes qué decir ni qué pensar pero tú eres Mercedes y le dices a Carlos escucha te doy uno uno más uno pues escucha no es que sea bueno o malo Mercedes es que según sus intereses le ofrece a Carlos un contrato que a Carlos a lo mejor no le interesa esta semana se sube Antonelli esta semana se sube Antonelli en el coche por lo visto ¿no? imagínate que de repente dicen uif bien pero está verde verde como para subirle el año que viene aquí le hace falta un añito ¿vale? pues y de repente a lo mejor la semana que viene viene Wolf y te dice vale Carlos te doy dos Carlos también lo tendrá que pensar estamos haciendo aquí suposiciones ¿no? Carlos tendrá que pensar si le interesan dos años en Mercedes pues a lo mejor le interesan a Carlos y cambia el panorama dentro de una semana o dos tal y como está el panorama con lo poco que sabemos porque yo siempre siento que no sé nada en este mercado con lo poco que sabemos Carlos lo tiene complicado lo tiene complicado o sea si la realidad aparente es la que estamos viendo yo me pregunto ahora ¿Red Bull echaría a Pérez y metería a Carlos Sainz? ¿a día de hoy? ¿vosotros qué diríais? bueno aquí también hay una intrahistoria por la decisión que ha tomado Fernando o sea Fernando también decide rápido quedarse en Aston Martin porque sabe que es lo que va a ocurrir en otros equipos porque sabe que va a haber o no movimientos y los movimientos no son hacia él o porque ve que no va a haber tantos movimientos como parece entonces claro Fernando le da situación y dice yo decido antes que nadie si él ve que hay un hueco y que Red Bull no lo tiene claro se espera si ve que Mercedes no lo tiene claro se espera es que peor lo tiene Carlos lo que decía Miquel que es que a lo mejor hay que ir a Sauber peor lo tiene Carlos si Fernando que tiene un asiento asegurado ha decidido así Carlos que no tiene ninguno ¿qué va a hacer? ¿is a Sauber? que es una faena para mí Audi es fantástico dentro de 5 años 4 años pero por hoy es para Carlos es una faena es un poco lotería o sea tienes Sauber un año que vas a pelear por entrar en Q3 y luego Audi Dios dirá al 26 a lo mejor empieza a segunda y media de la pole pero escuchad Audi ha ganado el mundial de rallies ha ganado con varios motores en Le Mans ha ganado en la Fórmula E como equipo el proyecto más rocambolesco de su vida que era el Dakar ha ganado o sea a medio plazo o en largo plazo hay que confiar en Audi pero ¿qué haces con un equipo que empieza en 2026? de cero claro en 27 en 28 ¿se puede tirar Carlos en 4 años esperando? como mínimo acordaos que Red Bull Red Bull empezó en 2005 con Newey 2006 y ganó su primera carrera en 9 y el título en 2010 eso fue un plan perfecto el de Red Bull si lo extrapolamos a Audi a no ser que Audi pues suena la flauta con el motor el primer año o sea estamos hablando de que el proyecto de Carlos Carlos está en una situación jorobada jorobada a ver es que yo 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 lo suscribo lo que estáis diciendo yo creo que que es lo que yo digo yo creo que a mí sí me sabe mal que la política pueda con con el talento sí me sabe mal con el talento y con las conveniencias sí sí en eso estamos contigo es que es que me sabe mal pero no quiero decir que lleva así mucho tiempo pero no es que tiene que ser alguien de que trabaje yo con él y comisione de él hombre pues no sé entonces entonces al final pues eso claro entonces coge pero Fernando llegó así Carlos Fernando llegó así a la forma 1 es la realidad Carlos llegó Fernando llegó porque Viatore le sacó y le dijo escucha ven para acá yo te gestiono el futuro y te meto en Renault sí pero es parecido a Max es otra cosa es un poco sí pero es que es la forma 1 nos gustará o nos gustará pero la realidad es la que es pero pero llega así llega así después de que ven en una en un test que vuela ¿vale? es decir no antes de que haga el test es decir Kimi Antoni antes de que haga el test ya vuela no perdona porque hay que vender la moto Viatore fichó a Fernando después de la carrera de Spa que arrasó y arrancó la cabeza a todo Dios en aquella famosa carrera y según acabó la carrera le dijo a Adrián Adrián ve para acá sí pero si en el test falla si en el test falla se va para otro lado si en el test falla se va para otro lado quiero decir si yo estaba debajo del podio o sea que me sé la historia perfectamente estaba allí en Spa y sé que estaban habían tres tres equipos uno rojo uno que se llama Williams para ponerlo muy claro y otro que se llama Benetton Renault entonces estaban detrás de él porque le vieron un talento sobrehumano tipo Verstappen y yo cuando el talento sobrehumano no lo discuto pero nadie dijo ojo que he fichado un español que es el nuevo Senna nadie lo dijo ¿vale? nadie dijo que es el nuevo Senna por favor no me toquen a Senna ¿vale? si yo lo que digo es que pero escucha tú eres Vriatore tú eres Vriatore y ves que un chaval en la 3000 y le mandó un año un año aprobado le mandó pero tú lo ves en otros tiempos también en Spa tú ves en Spa pero le compras un contrato según acaba Adrián Campos lo había contado nuestro querido Adrián Campos yo no puedo llevar yo no puedo no tengo capacidad para llevar a Fernando más allá hasta aquí llego y Vriatore aquí tienes el contrato de Fernando está haciendo lo mismo Wolf como Marco entonces yo creo que por centrarle un poco el tiro la realidad que tenemos que ver es que cada uno tiene sus intereses y si tus intereses encajan la faena aquí la ha hecho Ferrari a Carlos sin duda por lo que sea ese es lo que de faena estamos totalmente no, no quería comentar o sea tenemos tenemos Carrera al Spring tenemos un asfalto que Dios nos pide confesados un circuito que no se rueda es el 19 mucha gente que no conoce tiene que haber sorpresas la pista Roldy tiene que haber sorpresas y además el clima según parece está juguetón el clima además está juguetón ahí siempre está juguetón y los baches que tenía antaño pues claro dices no, hemos reasfaltado hasta que no pasa un F1 a 300 por hora no sabes si el circuito tiene baches puede ser que tenga unos baches o sea puede ser que sea un drama el asfalto y tenemos que crear el sprint con una sola una sola hora de test el viernes uff ¿qué esperáis? ¿cómo lo veis? bueno aquí los veteranos tienen mucho que decir porque yo he visto Alonso hacer el caracol la curva 1-2-3 de manera distinta durante toda una carrera y creo que aquí es donde los que conocen el trazado pueden sacar algo distinto igual sufren un poco los que son más nuevos y luego el coche que tenga punta de velocidad a volar es que son dos rectas infinitas puede haber una cantidad de adelantamientos o rebasamientos como dice Miquel alucinantes y esperemos que pase porque para eso está la sprint para que haya show mira el color de mi polo ¿ves? Carlos este fin de semana rojo apuntar al rojo ojalá ojalá pepinazo el Ferrari para un circuito de greining delantero como Australia y rectas largas en mi opinión desde la modestia que ya he visto que alguien me ha puesto que soy un intransigente con lo cual ya bajo el yo estoy contigo Carlos yo que he venido aquí a poner un poco la vendilla pero a mí de verdad no sé vosotros no recuerdo un gran premio de tanta incertidumbre y tantos factores para que sea una auténtica medida a mí la pista en particular me encanta da mucho juego para adelantar etcétera etcétera no han corrido aquí nunca los wind car bueno ya habéis hablado de las características del asfalto los neumáticos el sprint los problemas que puede haber hay una hora de preparación solamente o sea es que es un lo tiene todo o sea es como si quisieras tirarle a un tío todos los tratos a la cabeza a un piloto este fin de semana a un equipo le tiras todos los tratos a la cabeza y esto yo creo que puede hacer este un fin de semana yo personalmente hacía mucho tiempo que no veía una carrera tan regresada y tan incierta para lo bueno este fin de semana esperemos tiene buena pinta el tema hay que aclarar que el parque cerrado cambia este año es decir ahora te cambia un poco el formato para que sea algún despistado o alguien que eso para eso estamos para contároslo tenemos libres 1 viernes por mañana tenemos la quali al sprint el viernes tres horas después solamente es decir no se puede romper el coche luego tenemos el sábado la carrera al sprint prontito por la mañana y después la quali por tanto el parque cerrado ya se vuelve a un poco se hace con más cordura y es cuando tiene que acabar que es en la quali por tanto sí que vamos a poder ver una carrera al sprint espero un poquito más jugosa donde se reparte en puntos donde hay más pelea donde puedes poner un setup para ad hoc y donde comentabas tu porti que al principio hay pilotos que se tienen que empezar a redimir un poco también es una oportunidad más para según qué pilotos es decir los que están en parte media o los que han empezado mal la temporada una oportunidad más para redimirse durante el fin de semana que se acarrea el sprint en una pista en la que se adelanta bastante se adelanta es decir se adelanta especialmente la recta de atrás con esa con esa curva muy lenta de segunda marcha y esos 30.000 segundos gas a fondo y es una entrada a boxes que ha dado mucho juego no solamente era el 2008 con Lewis Hamilton también con Fernando Alonso y más adelantándole ahí Vete adelantando un par de pilotos también no me acuerdo en qué año por tanto estoy de acuerdo con vosotros me parece una carrera brutal y además no hay que madrugar tanto si vives en España la hora es un poquito más agradable que la de Japón ganamos una hora la carrera es de las nueve hay que ser hay que ser hay que ser de un camastrón lamentable si no está respecto a la nueva de la carrera es una hora y el previo y las 5 de la mañana ¿no? a las 5 de la mañana a las 5 esta a las 5 y media creo a las 5 el previo o sea perfecto así de memoria sí mañana está el podcast de audio mejor de España creo me han dicho mañana lo hacemos lo tenías si no lo dices tú lo digo yo lo tenía apuntado para recordarlo claro que sí yo tengo ganas de ver a Checo Pérez que hace en este en este circuito con tanta incertidumbre porque el año pasado sufrió mucho en carreras sprint clasificaciones así cambios de condiciones y porque sobre todo él decía que la diferencia que le separaba con Max ya la encontraba con el setup si no tienes tiempo para rodar el setup amigo ahí tienes un problema y en un momento en el que se está hablando de su futuro pues veamos a ver Checo ahí a ver Checo está confirmado que no esté confirmado ¿no? bueno bueno se sabe que si no está firmado y sentado en el coche yo no me lo creo casi sentado ni anunciado casi sentado eso me suena también no sé si sabéis la historia de Force India pero hasta que no estés sentado y se apaga el semáforo no estás confirmado aunque estés confirmado y aunque tengas contratos oye otra historia que puede ser también chula es la de Leclerc que dice que se han cerrado en el simulador ahora estos entre gran premio y gran premio para intentar saber qué está pasando bueno se ha paseado por el tenis de Mónaco en entrenamientos ha presentado los helados también bueno han estado todos ha estado Carlos ha estado también Russell se han dejado ver por ahí todos ¿no? sí 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 también hablo de los helados porque el inicio de Leclerc nos ha dejado algo fríos bueno es la gente se enfada cuando decimos algo contra Leclerc así que tampoco vamos a decir nada contra Leclerc es otro que era broma hombre no tú no dices nada Crack Michael que lo dice en contra soy yo y me dan de palos pero no cuando le aquí también dan las palitas la marca es Lec ¿no? Lec Lec de la 2 bueno pues había un Formula 1 famoso que llevaba eran patrocinadores creo que eran 70-80 que me parece que fue aquel que se metió el trastazo de David Purley que se destrozó llevaba Lec en el coche ya han puesto para había un patrocinador en la Formula 1 que era Lec en el pasado era de Force India ¿no? de algo de esto ¿no? era Lec de Force India ¿no? de Spiker ¿no? bueno a lo que yo me refiero era más atrás algo más atrás sí nos creo que era me parece si no me equivoco y seguro que algún alguien que nos oya nos puede dar en la cara con la sartén me parece que era el famoso David Purley que se pegó un trastazo de los más brutales que ha habido en la Formula 1 en siglo se destrozó y creo que el coche llevaba Lec el coche se debió romper porque era un hierro un botijo como ocurría mucho en la Formula 1 que los coches se rompían más que ahora y se metió un trastazo tremendo y creo que llevaba Lec en el coche lo buscaré por ahí en fotos a ver si lo encuentro premonición o qué? espero que no joder no 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 escucha le está llamando Kimi Antonelli creo no era Berman hay muchos escuchad hay pilotos muchos ¿qué has dicho de mí? ¿te estás riendo de o te estás riendo con Antonelli? no 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 es un negocio muy rentable son pedralas mira a Marty McFly le molestaba que le dijeran gallina pues ya está a mí eso no me acaba de demorar mucho pero bien pero si tú te ríes de mis vídeos ahora voy a revisar cuando los ves ahí de Mundo Deportivo bueno es que no lo puedo contar porque estamos en público es verdad pero te lo digo a ti pero te lo digo a ti te lo digo a ti no pero pero la verdad que Fabio Fabio que es ese sabe más idiomas que nombre tiene o sea es una cosa escandalosa tiene una versión catalana de la palabra cena en castellano que es cena es muy curiosa nada pobrecito mío pero es que hice un vídeo una vez para Mundo Deportivo que hace un vídeo buenísimo porque es verdad o sea lo de Fabio menos mal que ahora está un poco con el pistón bajado porque es padre está un poquito más tranquilo pero Fabio es capaz de hacer 80 piezas 9 vídeos es increíble gracias gracias por este anuncio gracias para quien lo quiera ver y entonces nos reímos un día Jesús va a ser yo porque manda pone un vídeo en Instagram que dice como quería decir bien circuit de Cataluña pues entonces dijo vengo de la cena del circuit de Cataluña y entonces Jesús y yo mira Ayrton Senna no sé qué bueno en fin son bromas no se reyeron con ahí con no ahí te reyeron de por ti y yo ahí no reímos de pero luego te llamé para reírme contigo eso eso es lo suyo pero bueno vale la semana que viene yo estaré de viaje pero hacemos hacemos post también lunes o martes vale vamos hablando pero por rematar esto ¿cuándo llegas? ¿a China o a España? ¿de China? ah de China es que tengo que hacer una escala de China de China es que tengo que hacer una escala igual le contaré ¿ah sí? tienes ahí reportaje epa epa ¿eh? no tengo que hacer una escala se oye el dinero el dinero que salís por las esquinas oye por cierto Porti pero vaya pedazo de evento que te has pegado con unos jinetas compitiendo con margin ¿eh? ¿qué ha pasado ahí? qué envidia me has dado qué maravilla los pilotos corremos tío así es hemos estado en Barano en el circuito de Barano corriendo con los jineta es interesantísimo porque es la categoría que hicieron Russell y Norris porque es la única internacional que te dejan correr con menos de 15 años entonces ellos corrieron con 14 y pues ahora tienen el programa de carreras podéis correr si queréis con el patrocinio de No Acoustic y todo lo que reparte pues podéis correr jineta a ti robaste el trofeo fulano para hacerte el eso es lo que queremos saber y estuve el fin de semana con Mark Gené corriendo por supuesto ganó Mark luego había otros pilotos que iban muy rápido y bueno pues la suerte por lo que sea que hay tercero pero bueno oye el trofeo real está ahí sí sí está ahí detrás que bien podio o qué muy crack muy bien felicidades joder pero oye que es un historión que es un historión o sea yo no sabía que no dejaban competir o sea sí sabía que no se podía competir en monoplazas con menos de 15 años pero no sabía que Norris y Russell corrieron con estos coches justo por eso ¿no? y se puede correr en Gran Bretaña pues en Gran Bretaña y en Dinamarca me dijo estuvimos ahí mirando y no sé si había un tercer equipo o sea que que mola mucho y ahora que todo el mundo empieza a correr se mueve derrapar no derrapa pero se mueve macho como se mueve un poco de más pum lo pierdes tienes que ser fino pero bueno que maravilla que estuvo muy bien que he dicho esto hay que seguir hay que seguir en redes sociales a Miguel Portillo a Fairo Marchi a Javier Rubio hay que seguir CopeGP el mejor podcast del mundo del motor de audio el mejor video podcast es este especialmente por la gente que estáis aquí así que nada Javier Rubio que es capaz de retransmitir carreras de caracoles y que te quedes en boba viendo la tele 24 horas 24 horas de carrera de caracoles te hace sí 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 es un máquina más dos de Fórmula E sábado y domingo oye pero que hizo Cupra que hizo la FIA con Da Costa esa vergüenza Javi eso que es tío a mí me parece la gente que no lo escuchara que no lo viera pues simplemente porque era un tornillo de un catálogo que como no había piezas pues lo utilizó el equipo pero era un muelle de un amortiguador entonces no era nada especial es una cuestión casi administrativa y que pierdas una carrera así yo creo que los reglamentos también en algunos aspectos meten la sanción al equipo pero no ante el público le expliques que por un muelle una marca como Porsche y un piloto que hizo un carrerón pues la pierdes fue algo absurdo y al día siguiente que esto ya son las carreras pues Nissan en Roblox que iba primero se queda a falta de medio circuito sin energía y en la meta Cupra que preguntabais pues pierde por cinco milésimas Cupra que tan mal la pasa este año por cinco milésimas pierde el podio son las carreras pero porque levanta o se despista o que no le quedaba energía porque creo que no, no, no tenía más energía tenía más energía este que lo adelantaba en la meta este el Jaguar de Cassidy le adelanta porque te sale con más energía y tiene y tiene la posibilidad de llegar a la meta son carreras raras que he visto ya el vídeo abrazándose ya a los ingenieros celebrándolo y dicen espera, espera, espera es que te vas en carreras hasta que no pasas la meta y no es Cupra en 2008 Cupra ha sufrido a lo bestia este año está sufriendo Cupra a lo bestia y es como si Williams va a subir al podio y de repente lo pierdes a la meta pues igual oye chicos nos tenemos que ir ¿estabas con Tomás el fin de semana? sí, sí bueno ya que a cada uno vendemos nuestro libro ya lo digo para a las 12 tenemos otra fantástica carrera del WEC que este año va para lo limpio tenemos este fin de semana en Italia en Italia también en Italia sí, sí Victoria de Flusha por cierto el otro día en Barcelona va a correr Dani van a correr todos allí en Imola amigos que Dios os bendiga ¿vale? nos vemos si Dios quiera la semana que viene buen viaje oye que disfruta del increíble los increíbles suburbios industriales alrededor del circuito de Shanghai y el cielo el cielo de Shanghai está muy bien también no hay contaminación adiós chicos estén felices bendiciones chao igualmente